Hola, mi nombre es Orlando Heredia, bogotano licenciado en matemáticas y estudiante de tecnología en producción de multimedia de escena en la modalidad virtual. Mi mamá es la raíz principal que me ha permitido sostenerme y crecer firme. Con sus palabras, amor, sacrificios y ejemplo, me ha enseñado el valor de la trascendencia, que es central en mi vida. Me encanta la tecnología y las actividades de tipo creativa. Por eso este programa de formación es muy valioso para mi proyecto de vida, mi plan de mejoramiento personal. Primero, pensar antes de hablar y procurar mantener la calma y verdadera dimensión de las situaciones para actuar con equilibrio. Segundo, hacer ejercicio de forma regular y comer sanamente. Tercero, establecer un horario semanal para poder dedicar tiempo a lo que deseo, como estudiar, leer, cultivar relaciones sociales productivas y edificantes, mejorar mucho mi inglés. Cuarto, ahorrar para pagar estudios y lograr un mejor estilo de vida. Este video se constituye en mi compromiso conmigo mismo. A poner en marcha estas acciones y llevar a cabo mi proyecto de vida. Muchas gracias. 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 Gracias.